Papá, vamos, vamos, vamos 4PLUS1 Hola familia virtual Bienvenidos a nuestro canal Somos 4PLUS1 Gracias como siempre por estar aquí En el video de hoy vamos a estar cumpliendo Un reto que ustedes Lo pidieron en este nuevo hogar Y los veo ustedes Muy lentos aquí parados, que están a que ciden Y que cosa, ustedes no saben Cuán es el reto pero saben que hay que coger Agarrar las cosas y los veo aquí parados Les pongo un tiempo límite amigos Para que agarren las cosas para el sótano Porque nos vamos a pasar toda la noche Bajo tierra Si estamos unidos Uno tiene menos miedo Vamos a pensar Vamos a pensar en eso un poquito después Amigos, nosotros no hemos permitido Que Maggie baje al sótano Porque ella solta mucho peor Porque miren, el sótano Es pura alfombra Y esta perrita bella que tenemos aquí Va a llenar esa alfombra De pelo mamá Y aún no llegan los muebles Ni nada Aún seguimos Miren esto amigos Miren esto Miren como está Esta segunda salida Hecho un desastre Miren, miren, miren Vamos a enseñar estos muebles Que lindos, venga, venga Miren que muebles más lindos tenemos aquí Miren, miren Una silla Para esta sala Magnífica No hay muebles Menos mal que por lo menos Tenemos una mesa Mamá Menos mal Para poder comer Amigos, miren Porque si no estuviéramos comiendo En el piso también Como nuestra linda Maggie Que come de su patito en el piso En la barra O en la barra Que tú En la barra que estás comiendo Tú te acaparaste de esa barra Eso iba a ser mío supuestamente mamá Amigos 24 horas en el sótano Ustedes lo han pedido Vamos a cumplirlo Y ese reto comienza Ahora A buscar las cosas Vamos Vamos Papá, yo necesito mi concha ¿Tú quieres tu concha? Que conste que la mía es No es la de miñón La de papi Miren la concha No Mentira Con mucho orgullo Miren la concha de papá Y con mucho orgullo Digo que esa sí es mi concha ¿Ya es el único Que tú vas a bajar por el sótano? Del cuarto sí Ahora vamos a buscar Mira Algo de comer Como siempre Creo que deberíamos hacer Mamá Después que hagamos este Reto en el basement De 24 horas En el cuarto de Daniel Ay, me encanta ¿Tú te imaginas? Yo lo que yo sé Que yo soy El que va a dormir Arriba de ese castillo ¿Ok? No Ninguno de ustedes No Daniel y yo Papá Tú vas a dormir para abajo Abajo Por eso duermen ahí abajo Y por lo que veo Maguita Espérate Maguita Hey ¿Qué? Tenemos un problema ¿Qué? Papá Ustedes se la pasan aquí Está sucio Pero sí Esta alfombra Tenemos que limpiarla bien Antepasarnos 24 horas aquí Hay bichos Daos en el piso Mira Como esta Como cual Hay bichos en el suelo Hay muchos bichitos Si tú sabes por dónde se cuelan Por las ventanas Puede que se cuele Mamá Porque esas ventanas Así no las cambié Se me olvidó Fueron muchos proyectos a la vez Y tú sabes que papá También ha encontrado Clavitos en la alfombra Si porque cuando pusieron El techo nuevo Antes De estar por aquí Deberíamos darle Una buena limpieza Por lo menos Con un vacuum cleaner Si Pero tenemos un problema No tenemos ¡Dejamos el vacuum cleaner en Miami! ¡Lo dejamos! ¡Dejamos el vacuum cleaner en Miami! ¿A quién se le ocurre Viajar a una casa con alfombra Sin vacuum cleaner? A papá A papá yo le dije Vamos a llevarnos Lo que el no Pero ¿Para qué tú me echas la culpa? Siempre me echen la culpa Bueno Es una solución fácil ¿Ok? Daniela que limpia Con una alfombra Con una escoba ¿Tú? Yo Mamá La escoba no sirve en la alfombra Papá Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo resupemos este problema? Fácil papá Vamos al mercado rápido Y vamos a comprar un vacuum cleaner Y además No tenemos leche Entonces podemos aprovechar Y comprar el vacuum Para limpiar Y cositas para comer Que podemos aprovechar En este reto Ya tenemos cositas para comer Pero más cosas No para estas 24 horas Así que Para el mercado Mira, mira, mira Esto en guardia No puedes bajar Vamos a comprar ese vacuum Para limpiar esto Vamos Sí, aquí estamos ¿Por qué siempre tengo que empujar el carro? Porque tú eres el más fuerte Ah, no, Lorenzo lo está empujando ¿Qué tendría? Ah, que no Una vez que me sienten aquí Y que seas tú la que me empuja Para que rompas el carrito Estás diciendo gordo Qué difícil comprar un vacuum aquí Tres personas Mamá, que mira Todas están Todas las cosas están amarradas Con seguro Esto me está dando Como que esto es un mal lugar aquí Mira cuántas personas tratando Y nadie sabe Y nadie sabe Cómo sacar el vacuum de ahí Supuestamente uno vive en una zona buena No sé qué está pasando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que tenemos que empezar el reto ya Papá, yo creo que ahora Queríamos comer algo primero Yo quiero taco bell Bueno, Lorenzo y yo Queremos panera bread Entonces la mayoría ¿Qué mayoría de qué cosa? El que está manejando soy yo Bueno, pues vamos a todos esos lados Ya Daniela tiene sus tacos Así que vamos a panera bread Esto no era para comer en el Dayman Es que el hambre era demasiado mamá Ustedes no han esperado Nosotros seguimos aquí en la cola de panera bread Cuando el hambre aprieta Hay que abrir la boca Lorenzo, ya tienes tu pisita No, no, no No comas aquí en el carro Que lo voy a embarrar Claro que se va a comer aquí Porque tú permitiste Que Daniela comiera Y tú comiste aquí Pero es que come con las dos manos Vamos a embarrar Lorenzo, come aquí, mi amor Alguien ha dejado una moto Aquí frente de la casa Hace rato que esa moto está ahí ¿De quién es esa moto? También voy a enseñar Para que me compre una Llegamos de la tienda Pero primero Primero comer Y después seguimos Muy bien, papá Esto aquí Bajo tierra 24 horas En este sótano Creo que no va a ser nada divertido Ya quiero salir Mira, como siempre decimos Barriga llena Corazón contento A ver, a ver Enséñame la barriga esa Que tan llena está Mamá Tenemos que hacer ejercicio Ya oye Ya empecé la dieta ya No, no, no Es que no es solamente dieta Tenemos que hacer bastante ejercicio Porque por favor Vamos a hacer ejercicio Aquí con este televisor No, no Pero cuando yo dije Que tenemos que hacer ejercicio Era como que en el futuro Lejano Pensar Tienes que hacer en el futuro cercano Tienes que hacer Tú sabes qué ahora mismo Amigos Yo estaba pensando en el lunes que viene No hoy Y menos ahora Lorenzo Vamos a enseñarle a los amigos Como nosotros hacemos ejercicios ahí Sí Ay, Lorenzo ¿Qué vas a hacer? Mira 1, 2, 3 Casi duras hasta 5 A que no duras hasta 5 Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Muy bien Está buenísimo con eso No pensé que tú podías hacerlo Aquí tú no puedes hacer eso Hablando de ejercicio Yo no puedo hacer eso Yo no puedo hacer eso Vamos Vamos Déjame ver si yo puedo hacerlo Sí, que puede Mamá Te baja Mamá Te baja mi tope Vamos, Anela A ver Casi Permiso Permiso Cuidado Me voy a aplastar Oh my God Lorenzo Qué bueno Papá también Todavía, todavía Todavía por un poquito Ahí, Dí, Dí Mira Muy bien Cuando te vayas a caer Siempre hace eso Mira Si estás de mano Y te vas a caer de cabeza Te mira siempre Y te caes en el hombro Ok Porque si te caes así Te das tremendo golpe aquí Y es peligroso No importa Uno se da ahí Pero hay que cuidar siempre La cabeza y el cuello Miren a la magia ahí sentadita Es que nosotros No la dejamos pasar Para el basement Ey No los veo ustedes Haciendo ejercicio Que iban a hacer Vamos Motívense Para arriba Vamos 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 Maggie ¿Qué estás haciendo de arriba? Vamos Vamos ¿Quién va a ser el líder? Vamos Ah El líder Yo voy a ser el líder Yo voy a ser el líder Muy bien Vamos Muy bien Yo estoy bien Lo más bien aquí No vale Ven Esto es súper cómodo What do you want Maggie? Amigos Antes de que se acabe este reto Yo voy a dejar que Maggie baje al sótano Pero Voy a hacer que espero un poquitico A ver si ella lo hace sola O espera que yo se lo diga ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Papá, ya te cansaste. No, no, güey. Asegúrame que ustedes tienen que hacer las cosas a mí. Todo bien. A ver, muy bien. Muy bien, Lorenzo. Muy bien, mamá. Muy bien, Daniela. Excelente trabajo. Excelente trabajo, equipo. Por plan, Juan. Muy bien con el ejercicio. Papá, ¿por qué estás en el piso? Papá, que es fresco. Que es rápido, te cansaste. Yo estoy cansado, simplemente voy a ver bien el video para aprenderme los ejercicios. Me da la cima con Maggie. ¿Qué ustedes creen si dejamos a Maggie bajar por hoy? Sí, 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 sí. ¿Solamente un día? Sí. Bueno, ¿qué dicen los Team Lorenzo? Sí. ¿Team mamá? Sí. ¿Team Daniela? Sí. El equipo 4 Plus 1 está de acuerdo que le demos la oportunidad a Maggie. ¿Pero qué dicen ustedes? Tienen cinco segundos ahora mismo para comentar. Sí, deberíamos dejar que Maggie baje al sótano y esté con nosotros aquí las 24 horas de reto. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Maggie baja o no baja? Mamá. Sí, baja. Mírala, mamá, mamá. Mamá, mírala, mamá. ¿Qué es esto? Mírala. Mírala, mírala. Mírala, 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 mírala. Ella está desesperada. Pero tú crees, mira, si le decimos ahora que baje, ella se va a creer de que siempre puede bajar. Porque ahora ella sabe que no puede bajar. Si rompemos esa regla... No, no, la peloncineta no es súper facilito. Si rompemos esa regla, ella no va a respetarla, mamá, como todo. Y después esta alfombra llena de pelo. Esta alfombra se va a llenar de pelo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, Daniela, la que más enfocada está. Mírala, 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 mírala. ¿Qué te lo haces? Mírala ahí, así una vez. ¿Qué dice, Maggie? Sí, por favor. Dígan que sí, por favor, digan que sí. Tres, dos, uno. Ven, Mali. Vamos, vamos, vamos. Ella estaba esperando. Loca, mamá, lo que había que decirle, mamá. Titi, bienvenida. Ella sí que aquí no había entrado. Ella no estaba aquí. Bueno, la primera vez tiene la mano. ¿Qué primera vez tiene? ¿Entró? Ella no bajó tampoco. Ella no bajó. Titi, no has estado aquí abajo. Esto es nuevo para ti. No te vayas a hacer pipí o popó. Mali, corre, que aquí hay mucho espacio. Vamos, sigue, mamá. Go. Tú, una carrera. Sigue, mamá. Sigue, mamá. Corre, corre. Chocá. Chocá. ¿Qué? Didi, no te vayas a hacer pipí o popó aquí en la alfombra, por favor. Mamá, ahí va a ir donde se va. Mamá, Daniel así no paró. Ustedes pararon. Hasta más, yo voy a hacer ejercicio, mamá. Haz ejercicio. Ready, go, go. Vamos a ver quién tiene más resistencia. Miren, está muy bien, pero quiero que hagan ahora. Vamos a ver si no me suena. Yo me cansé. Vamos a ver si no me suena. 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10. La única que lo hizo fueron Daniel y mamá Lorenzo. Eso es lo que te hiciste tú en el medio ahí y no hiciste nada. Lo tuyo era jugar. Dejamos que Magui bajara al béismer. Rompí una de las reglas mías. Y mientras mamá Lorenzo y Daniel están disfrutando el ejercicio, yo voy a estar disfrutando estar sentado, amigos. Porque hay que descansar en la olla. No todo puede ser ejercitarse. Vamos a aprovechar que estamos aquí 24 horas en el sótano. Y vamos a hacer lo que más disfrutamos hacer. Bueno, aparte de nuestros retos en YouTube. ¿Qué cosa es, mamá? TICTAC. Videos cortos para ustedes. Y vamos ahora a hacer una tendencia. Que Danielita va a ser la líder de este grupo. ¿Ready? Vamos para allá. Ok, recuerden que ahora vamos a estar parados y moviendo. Pero tenemos que hacerlo con el sonido de la música. ¿Recuerdas? Recuerda, no seguís mi movimiento. Lo que practicamos ahora, rápido. Párense al resto. Esto fue un tono. Esto fue un tono. Oh, yeah. Lo hicimos bastante bien. Vamos, esto vamos a ver. Tienen que ustedes verlo cuando lo pongamos en TikTok y en los YouTube Shorts. A ver qué ustedes opinan. Están viendo el behind the scenes, detrás de cámara. De cómo grabamos un video aquí practicándolo. Después que nos pongamos así, nos viramos de frente y ponemos la mano aquí. ¿Ok? Sí. ¡No! 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 Amigos, al fin logramos hacer el trend. Yo creo que nos quedó bastante bien, pero Danielita fue la líder ahí. ¿Dónde están los Team Daniela? Comenten ahora mismo. ¡Que nos llevan ahora! Adiós, que fijaron que todos tenemos, mira, los pulobitos. Si quieren unos así como estos. El link está en la descripción. 4 Plus 1, Team 4 Plus 1. Vayan ahora mismo si quieren una camiseta como esta. Aquí hay 4 Plus 1. Aquí Team Daniela. A ver, que no se te ve por el pueblo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y Team Daniela! ¡Ah, ahí está Team Daniela! ¡Y Team Papá! ¡Y no te los Team Maggie! ¡Y no te los Team Maggie! ¡Y no te los Team Maggie! ¡Woooh! Danielita, estás viendo TV. ¡Sí! ¡Dores! ¡Y papá está ahí, mira, editando! ¡Woooh! ¡Let's play comedy! ¡24 horas en este sótano! ¡No van a romper esa televisión! ¡Oye, mira! ¡No, mira, mira, mira! ¡Vayan para acá! ¡Que aquí tenemos espacio! ¡Vengan! ¡Con la pelota para acá! ¡Woooh! ¡Mamá, ¿dónde está la pelota? Niños, ustedes saben, mira, vamos a contarle a los amigos. Amigos, hoy frente a nuestra casa alguien dejó una moto. Ha estado ahí todo, todo, todo el día. ¿Es de noche? Sí. Y esa moto sigue ahí. Y yo estoy un poco preocupada. Ya le preguntamos al vecino del frente y no saben de quién es esa moto. Y por aquí no hay ninguna casa así cerca que tengan que parquear al frente, frente a nuestra puerta. Esto está un poco raro. Y yo estoy con miedo. Esos son squishies. Pero, pero no voy a hacer esto, voy a hacer squishies. Ah, porque los squishies hay que pintarlos. Miren qué lindo, me quedó mi pastel. ¡Woooh! A ver, Danielita, tus french fries, tus papitas fritas. Muy bien. Amigos, tuvimos que salir del Bayman por un momento porque la policía está aquí investigando esa moto. Esa moto que está de afuera. Amigos, esto no cuenta. No perdimos porque lo teníamos que hacer porque la policía. Está aquí. ¿Se puede ver ahí? Es que no quiero grabar. Ahí está la moto. Y ahí está la policía, ¿ven? Ahí están allá afuera. Súper raro, súper raro esa moto todo el día. ¡Spring! Papá, ¿qué película vas a ver? Esa. Esa, ¿ok? Amigos, si ustedes quieren saber si una película es buena, solamente tienen que ponerse la papá. Y si no se duerme, es que la película está súper re que te buena. Es verdad, es verdad. Yo no sé por qué no tengo resistencia ninguna. Los primeros días se pone el televisor, se puso la película y ya quedé ya rendido. Sí. ¿Qué madre? Es que te da que no puedo. Papá, siempre se duerme en dos minutos. En dos minutos está así. No, papá, duerme en un segundo. En un segundo. Mira, ya está durmiendo. No, aprovechen, se duerme, se duerme, está bien. Papá, por favor, no te duermas. Ok, vamos todos a ver la película, dale. Papá, Lorenzo, Daniela. ¿Qué? Daniela. 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 ¿Dónde está Daniela? Daniela. Bebé Daniela. Papá. ¿Dónde está Daniela o no? ¿Habrá salido de aquí del sótano? Habrá salido del sótano porque ella quería ganar este reto. A ella le gusta ganar los retos que hacemos nosotros. Daniela. Ay, Dios mío. Están aquí en esta puerta. No abran esa puerta. Ay, esa puerta está súper, súper scary. Lorenzo, cuidado. Eso tiene un hueco allá atrás. Pero yo sí que se le iba a salir. Eso. Daniela no sabe. Eso sí está bajo tierra. Bueno, aquí estamos bajo tierra, fíjense. Tengo que hacer Spiderman. Así es como luciría. Ay, qué miedo. Así es como luciría esta parte aquí si no te hubiésemos puesto las paredes y preparar lo bonito. Pero yo creo que deberíamos hacer un reto a ver quién se atreve en otro reto, en otro reto, otro video. ¿Quién se atreve entrar ahí y experimentar y ver lo que hay ahí? Yo no. ¿Tú te atreves, mamá? Yo no me atreves. ¿Tú te atreves, mamá? A no ser que me des mucho, mucho money. Daniela, Daniela. Maggie, ¿tú has visto a Daniela? Maggie, perdí el reto. Fíjate, ella quería estar aquí y ya se fue. Mira, ¿viste cómo ella baja como si nada? ¿Ves? Mira, pero ahí están sus muñequitas. Y aquí están sus colores. ¿Qué es eso ahí? ¡Miela! ¡Oh, my God! Daniela, ¿tú estabas ahí todo este tiempo? ¡A ti sí! ¡Qué güey escondiste! Te asustaste. Me asusté, pero tú estabas. ¿Por qué? Yo sabía que te iba a hacer un franca a ti. ¿Tú crees que ella...? Por favor. Esa hija de su padre, ella se va a asustar. Papá, pero recuerda, alguien dejó una moto frente a la casa todo el día. La policía está allá afuera. Bueno, por eso. Por el cojo está la policía afuera. ¿El policía está ahí? Todavía están afuera. Están esperando que va a hacer la moto. ¡No, salga, que pierdes el reto! ¡Oye! Amigos, todo el mundo tiene que ver una movie con un snack. Pero... Nadie sabe esto. Pero yo tengo algo secreto en la barra. Mira que yo tengo aquí, amigos. ¡Chocolate! Maggie, tú no puedes comer chocolate. Sí, no hay chocolate. Yo tengo aquí. ¡Oh, perfecto! Vamos a ver la película comiendo snacks. ¡Chocolate 6! ¿Por qué no hacemos un reto? Que tenemos que probar las papitas. A ver si sabemos cuál es. ¡Sí! Buena idea. ¡Sí, sí, sí! Yo quiero ir primero. ¿Tú querés ir primero? Sí, ok. Ok, ahora. ¿Y qué se gana las personas, amigos, que ganan este reto? ¡Un reto! ¡Usted es un reto! ¡Usted es un reto! ¡Abre la boca! ¡Muerde! ¡Chitos! Daniela, ahora que me hizo lo que hizo, lo hizo eso sí. No sé qué cosa es esto, qué cosa es esto. ¡Oh, es lo easy! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Chitos! ¡Easy! ¡Chitos! Ese sí es fácil, ¿verdad? ¡Chitos! Es un gusto súper... Abre la boca. ¡Uuuh! ¿Cuál es? ¿Tres, dos, uno, ya? ¡Los doritos rojos! ¡Los rojos! ¡Muy bien, Lorenzo! ¡Oh, claro, que hay dos! ¡Cá hay dos! Hay del azul y del rojo. ¡Haldando un segundo! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No, no! ¡Los doritos azules! ¡Los doritos! ¡No! ¡Ah! ¡Son los doritos rojos! ¡De Jason Frank! ¡Viste! ¡Ay, buena trampa, papá! ¡Ojo cerrado! ¡Sí! ¡No quiero picardía! ¡No voy! ¡Ah! ¡Boca abierta! ¡Boca abierta! ¡Ahí está! ¡Y Mike loca por abrir la boca! ¡No sé esta! ¡Dos leyes! ¡Ley! ¡Sí, muy bien! ¡Ley! ¡Esto es easy! ¡No cuenta porque es el único que queda! ¡Dos mini amagi! ¡Dos le damos uno! ¡Dale uno! ¿Cuál es esa amagi? Lorenzo, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Apout este movie? ¡A mí me gusta la movie! ¡Tú estás comiendo este whole time! ¡Guau! Están nuestras tres mujeres, mire para allá. ¡No, pero mamá, ahí ve la cámara y ya el momento ya se va! Tú estás de lo más tranquila ahí con mamá y aninita. ¿Qué haces para acá? Yo no te he llamado a ti. ¡Mira, mire, 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 mire! ¿Te gustó esta película a ustedes que las veo bien enfocadas? ¡Sí, está bonita! ¡Mamá! ¡Pusco mis ketchup y nada! ¡Verdad, eh! ¡Vamos acostarnos a dormir ya! ¡No! ¡Vamos acostarnos a dormir! ¡Estamos viendo la película! Estos retos, amigos, son divertidos, pero pasarse 24 horas en el mismo lado cansa, frustra, pero lo hacemos por ustedes porque ustedes piden estos retos y nuestro deber es cumplirlos para que ustedes nos vean. Y recuerden, si les gusta nuestro contenido y disfruten de nuestra familia, lo que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal, pero después de suscribirse, lo que es lo que hay que hacer. ¡Jugar esa campanita! Y después, Daniela. ¡De muchos likes! Y si ya están suscritos, ¡gracias! Me parece el pizza que tengo hambre. ¡I'll give you french fries! ¡Ay! ¡No, eso está bueno! ¡Except, except! ¡Ay, sí! ¿Me das ese chocolate? ¡Ok! Ya estamos en el final de la película, ¿verdad? Papá está durmiendo. Así ve en la película. Mi amor, ya se acabó la película. ¡Ajá! ¡Ya, abuelo! Mira, mejor vamos a preparar ya, de verdad, para que siga durmiendo. ¡Oh! Ahora... ¡Ajá! ¡Está escurri! ¡Vamos a preparar aquí las camitas que vamos a dormir! La camita con la alfombra está perfecta. Bueno, pero yo necesito mi concha. I think he's very bajo. ¡Uu, guapo! Cada cual para su espacio, para no estar abriendo los pelos. Los pelos a nadie, por favor. ¡Buenas noches, amigos! ¡Ajá! ¡Buenas noches, amigos! ¡Suscríbete! Por el mundo es muy niño. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con papá? ¿Papá? 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 ¡Vamos, vamos, vamos!